7.139,50 Una cifra que deja bien a las claras que todavía en 2012 la desigualdad entre hombres y mujeres es una realidad. 7.139,50 es la cifra de la brecha salarial en este caso. La diferencia de salario entre hombres y mujeres, un 25,6% a nivel estatal y un 17,4% si miramos a Europa. Precisamente, EMACUMDE ha centrado la campaña del Día Internacional de las Mujeres de este año en el terreno laboral, proponiendo emplear la igualdad para salir de la crisis. Los números son contundentes, pero la difícil identificación de los factores del problema hacen que la conciencia social no sea paralela a la magnitud y la importancia del mismo. Hauetariko faktore bat zeregin bereizketa da. Lanpostuen bereizketa vertikal eta horizontalak zenbait lanpostu konkretuetara bideratzen du EMACUMEA. EMACUMEA lidergo postuetara eltzea zailtzen du helarik. Honen ondorioz, badira lanpostuak emakumearen zatbideratuak daudenak eta ordainxaria eskasagoa izaten dauetan. Ez da hastu behar gainera, emakumeek lana eta familia ustartze aldera malgutesun gehiago kolanak onartu beharrean ezaten direla. Honek ere, lan bereizketara eramanez. Badabestelan bat eta portzentai handi batean emakumeen gain ustendena, familiaren zainketa eta etxeko lanak. Gizonekin komparatuta, bataz beste bihordu eta erdigeiago ematen dituzte emakumeek lanoietan. Factor este que incide de manera notable en las condiciones laborales. Es así que los porcentajes de trabajo parcial en las mujeres es del 86% y las relaciones laborales sin contrato se situan en un 88%. Modu honetan, jakina, zailu egiten da lanmerkatuan berdintasuna lortzea gizon eta emakumeen artean. Bestalde, emakume eta gizonen jarduerari kezaria reparatuzgero, batzuen eta besteen arrazoiak desberdinak dira oso. Gizonei dago kionez, jubilaxioa edo aurre jubilaxioa da arrazoi anagusiena. Emakumeen aberris eche kolanen ardura. Todas estas diferencias tienen como consecuencia, entre otras, una mayor incidencia de la pobreza en las mujeres que en los hombres. Así, el 82,9% del total de las personas en riesgo de pobreza en Euskadi, es decir, sin ingresos suficientes para autar a un proyecto de vida autónoma, son mujeres. El porcentaje de riesgo de pobreza es cuatro veces mayor en las mujeres que en los hombres. Hablamos de un 82,9% de mujeres frente al 17,1% de hombres. Casi el 50% de los hogares en los que vive una mujer sola se encuentran en una situación de riesgo de pobreza o de ausencia de bienestar. Por su parte, en cuanto a los ámbitos de decisión económicos, las empresas y entidades financieras están muy lejos de conseguir el principio de paridad en sus órganos de dirección o gobierno. Valga de ejemplo que la representación de las mujeres en los consejos de administración de las empresas vascas que forman el IBEX 35 no supera el 10%. ¿Quieres que la Wellington y onder gotta Collect Your eran? ¿Quieres que la Wellington QUIERA quien trabaja el objetivo de αλλά每ías Morning video? Realidad